hola qué tal cómo están en esta ocasión vamos a subir el cerro del coyote este cerro es un cerro muy tradicional su nombre se le debe a que en la antigüedad o en el pasado había muchos coyotes en este rumbo estos coyotes se robaban lo que son a los cerdos y también a las borregas los encantaban por decirlo así y los empezaban a rear y se los iban llevando hasta alejarlos de la casa miren aquí este es un hawai natural este hawai se forma a partir de todo el agua que escurre de las lluvias y se almacena aquí es muy profundo así como lo vemos este hawai fue formado por la mano del hombre ya lleva muchos años pero si es profundo vean qué paisaje podemos observar desde este lugar y eso que es muy bajo vamos a subir un poco más para poder ver el pico de orizaba acompáñenme les voy a platicar algo acerca de los coyotes antiguamente cuando un coyote se le acercaba algún animal en la noche la gente aquí le llamaba que le echan el vaho yo me imaginaba así como que el aliento no pero no ellos querían decir que una especie de encantamiento para atontarlos y así poderse llevar a sus presas pero investigando esto más científicamente encontré que los coyotes usan infrasonido esto quiere decir que emiten una vibración a una frecuencia tan baja que puede hacer que tus órganos internos vibren de hecho se ha comprobado que el infrasonido también lo utilizan los leones y los tigres otro ejemplo de infrasonido por ejemplo en un ventilador que está produciendo infrasonido puede hacer que tú veas fantasmas o cosas que no existen o sea que entonces el vaho que echan los coyotes más bien es infrasonido esta técnica que utilizan los coyotes es una técnica de infrasonido o como le dicen aquí los lugareños que les echan el vaho esto era para tontar a las presas o inclusive a un humano por eso cuando alguien cazaba un coyote lo colgaban en un palo así como uno de un lado otro del otro y en una punta y en medio el coyote colgando y la gente les regalaba huevos gallinas fruta en recompensa por haber cazado el animal miren qué vista tenemos al frente aquí tenemos a ocotepec puebla y al fondo podemos observar el pico de orizaba vamos a subir más alto para verlo con mayor claridad así es como vieron esta historia de los coyotes se ve que era muy lucrativo pasar con tu presa ya cazada amarrado un palo y casa por casa recolectando víveres o lo que fuera su voluntad de las personas que vivían esperemos que estos ejemplares no se terminen porque ya están por extinguirse aunque sabemos que son depredadores plaga pero también tienen derecho a vivir y más ahora que son muy cotizados por sus colmillos por la piel yo creo que deberíamos de proteger a esta especie para que no se extinga pues ojalá y esté las futuras generaciones lo tomen en cuenta aquí ya vamos en el segundo nivel miren esta comunidad es guadalupe victoria aquí vemos a ocotepec puebla y al fondo ahora sí tenemos el majestuoso pico de orizaba ahí se puede ver con gran claridad vamos a subir todavía el tercer nivel acompáñenme vamos a subir por la pielisó vamos a subir de fuego que nos escucha vamos a subir la pielisó y voy a subir la pielisó ¡Suscríbete! 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 se encontraría la hacienda de Taxitlán, enfrente hay una colonia nueva que están poblando y al fondo en el segundo cerrito al pie se alcanza a ver la comunidad de Cuyoaco, más a la derecha podemos ver la autopista, bueno no se alcanza a distinguir muy bien, este panorama pues aquí se ve perfectamente en lo alto de estas rocas donde el viento sopla bastante fuerte, aquí es donde les decía miren ahí se alcanza a ver la hacienda bien pegadito, nos está tapando este árbol, bueno vamos a ver si podemos bajar al bosque y nos regresamos para bajar por la vereda donde pasan las personas cuando cultivan sus tierras y 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 aquí a la izquierda se vio un cerrito como un volcáncito, atrás está el cofre de Perotti y vamos a ver nuevamente al majestuoso pico de Orizaba, como podemos ver ahorita tiene un poco de nieve esta caminata fue del primero de enero del 2021, podemos ver aquí que si tiene un poco de nieve pues ahora vamos hacia el bosque a ver si podemos bajar un poco porque de ahí bajamos un poco y nos regresamos por la vereda donde suben los agricultores a cultivar estas tierras ahí se alcanza a ver todavía más arriba, nos faltó llegar arriba de estos árboles, es lo más alto de este cerro quiero aprovechar para mandar un gran saludo a todas las personas que son cercanas a esta comunidad y que se encuentran viviendo en Estados Unidos, hay muchas personas por allá y desde acá les mandamos un fuerte abrazo y este recorrido para que se sientan como en casa vamos a ver este pasto seco que se ve aquí se llama sacatón, por lo regular siempre está de este color, no es verde siempre está en color paja ya nos vamos a regresar porque ya no hay paso, íbamos a llegar directos a la hacienda de Tastitlán pero está muy muy densa la maleza y puede ser peligroso porque aquí abundan las víboras de cascabel ahora vamos de regreso ahora vamos de regreso aquí podemos ver otra madriguera, no sé exactamente de que sea puede ser de liebre o de tusa también aproveché a trazar una ruta que me dicen que por donde suben las mulas y los burros entonces también podemos subir con las motos de enduro así es que para los amantes del enduro que nos están viendo y también para los amantes del ciclismo de montaña por eso quería verla y ahorita vamos a ver si va a ser posible hacer algún día una ruta enduro o con bicicleta de montaña aquí vamos a bajar hacia la comunidad de Guadalupe Victoria Puebla donde se ven esos ranchos a la derecha se encuentra el rancho El Mirador atrás de nosotros está la comunidad de Teméxtla y más atrás a la derecha de Teméxtla se encuentra la comunidad de Ixcamatitlán para que más o menos vayan ubicándolo y si algún día quieren hacer una buena ruta de enduro o de bicicleta de montaña creo que este cerro sería el ideal ¡Gracias! pues aquí ya estamos dentro de la vereda donde suben las mulas y los asnos vayan echándole ojo porque yo creo que sí está apta para una ruta de enduro y después de media hora ya que fue más rápido llegamos al pie de este cerro y pues así estuvo la aventura amigos me da gusto compartir con ustedes estas aventuras y esperamos vernos en próximos videos un saludo a todos y hasta la próxima